Música Somos el grupo número 4, llevamos la clase de física médica y vamos a realizar un ejercicio donde se lleva a cabo el principio de continuidad y bengolí. El ejercicio dice, en una arteria se ha formado una placa arteriosperótida que reduce el área transversal a un quinto de la original, es decir, que el área 2 sería igual al área 1 entre 5. ¿En qué porcentaje se distribuye la presión en el punto donde ha habido este accidente vascular? Vamos a saber el porcentaje de la disminución de la presión. Sabiendo que la velocidad media de la sangre es de 0.12, entonces velocidad 1 sería igual a 0.12 metros sobre el segundo. Como estamos hablando de sangre, sabemos que la velocidad es igual a 1.050. Y la presión media normal es de 100 milímetros de mercurio. Como estamos hablando de 1 milímetros de mercurio, tenemos que pasarnos a pascales, que sería 100 milímetros de mercurio entre 1 milímetros de mercurio. Entonces la presión media es igual a 1 milímetros de mercurio. Entonces la presión media es igual a 1 milímetros de mercurio. Entonces la presión media es igual a 1 milímetros de mercurio. Entonces el ejercicio nos está pidiendo, nos está diciendo que se tiene que reducir a un quinto. Entonces tenemos como que A1 por B1 igual a A1 sobre 5 por B2. Como tenemos que cancelar A1 a ambos lados porque es igual, entonces siempre nos quedaría aquí un quinto. Entonces tenemos que despejar para B2. Ya nosotros teniendo todo despejado, nos quedaría así. Entonces como tenemos que despejar para B2, B2 va a ser igual a 5 por B1. Ahora solo tenemos que sustituir los valores numéricos. Sería B2 igual a 5 por 0.12 metros sobre segundo. Que esto va a ser igual a 0.6 metros sobre segundo. Bueno, entonces la primera parte del ejercicio va a ser que vamos a utilizar el principio de la continuidad. El principio de la continuidad se define como gasto 1 igual a gasto 2. Gasto 1 se define como área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Entonces el ejercicio nos está diciendo que se reduce a un quinto. Entonces vamos a tener A1 entre 5 por velocidad 2. Bueno, ahora tenemos que cancelar A1 a ambos lados porque es lo mismo. Y nos quedaría como velocidad 1 igual a 5 por B2. Por eso como nos están pidiendo velocidad 2, vamos a despejar para B2. Nos quedaría velocidad 2 igual a B, pero por velocidad 2. Ahora vamos a proceder a calcular cuál es el porcentaje en el que disminuye la presión 2. Y para esto, como el ejercicio nos da la presión 1, solo tendríamos que calcular la presión 2. Y esto lo vamos a hacer por medio de Bernoulli. Porque Bernoulli es igual a presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más densidad por gradado por altura. Esto es igual a presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más densidad por gradado por altura. Como tomamos como punto de referencia, la arteria, estas dos, se cancelan. Y solo nos quedaría presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado igual a presión 2 por medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 1 ya nos da el problema, que es 0.12 metros por segundo, la densidad ya la producemos, y la velocidad 2 ya la calculamos con la ecuación de gasto. Ahora solo nos quedaría, que sería presión 2 es igual a presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, aquí sustituimos la presión 1, que es 13.300 pascales más 1 medio de la densidad de la sangre, que sería 1.050, por la velocidad 1 al cuadrado, que es 0.12, menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, que es 0.6. Entonces, todo esto nos daría al cuadrado menos 1 medio de la densidad por la densidad por la zona, que es 0.218.56. Ya esto sería la presión 2. Ahora, para calcular el porcentaje de la presión que se perdió, se divide la presión 1 por el porcentaje. Bueno, para saber el porcentaje en lo que disminuyó la presión 2, se dividiría la presión 2 sobre la presión 1, que sería el porcentaje igual a la presión 2, que ya la tuvimos que nos da 13.118.56 sobre la presión 1, que es 13.300. Esto nos daría como resultado 0.986. Bueno, ahora para terminar el porcentaje, este resultado lo vamos a multiplicar por 100. Y esto nos daría 98.6. Luego, este es el porcentaje total. Luego lo que se perdió se calcularía 100 menos 98.6. Y esto sería 1.34. Ahora, para calcular el porcentaje que se perdió, sería 100 menos 98.6, y eso nos daría 1.4%, que esto sería el porcentaje que disminuyó la presión 2. Gracias.